¿Es una especie de broma? ¿Cómo con Corrid hace un año me lanzaron sangre de cerdo como en Carly? Mírame. Eres sexy y hermosa. Eres una inspiración para todos en este lugar, para todos. Como lo eres para mí. De donde comenzaste a donde estás ahora. Eres increíble. Oye, ¿estás llorando? Solo quiero que esto sea eterno. ¿El baile? Todo, todo este año, ojalá durara para siempre. Take my brother away. Watching every motion in this foolish love escape. Haunted by the notion, somewhere there's a love in play. ¿Y crees? No milagro del baile. Turning and returning to some secret place inside. Watching in some motion as you turn my way. And saying, take my breath away. My love, take my breath away. Jamás en mi vida creí que alguien como yo sería la reina del baile. Pero si mis amigos creen en mí para verme así, tal vez cualquier cosa puede pasar. Hele, ¿estás llorando? No milagro del baile máshová. Take my breath away. Hoy en mi vida creí que alguien como yo sería la reina del baile. оля, déjame a la reina del baile. ¡Gracias! ¡Gracias!